Las obligaciones negociables son un instrumento de renta fija, lo que significa que nosotros sabemos cuánto dinero vamos a ganar y en qué plazo vamos a hacerlo, que tienen ciertas particularidades. O sea, hay obligaciones negociables que nos van a pagar en pesos, hay otras que nos van a pagar en dólares, hay algunas que nosotros vamos a poner pesos y nos van a pagar en dólares. Entonces, las que vamos a ver hoy particularmente, todas, absolutamente todas, las puedes comprar con pesos y todas, absolutamente todas, te van a dar rendimientos en dólares, lo cual es algo muy importante. Por las dudas, una aclaración, no voy a ponerme a explicar qué son las obligaciones negociables, cómo comprar obligaciones negociables y todo este tipo de cosas. Y probablemente cualquier cosa que no entiendas de este video la vas a tener explicada en ese video. O sea, qué son, cómo comprarlas, dónde comprarlas y todo lo que necesitas saber ya está explicado en ese video que te vamos a dejar en las tarjetitas. Así que este video vamos a pasar simplemente a ver, bueno, cuáles son las mejores y por qué. Ahora entonces, la primera de las obligaciones negociables que vamos a ver la podemos comprar tanto en pesos como en dólares. Y probablemente si seguís sin verar no sea ninguna sorpresa para vos encontrarla acá y es IRC9O si la querés comprar en pesos o IRC9D si la querés comprar en dólares. Como te digo, cualquiera de las dos opciones vas a poder adquirirla de la forma que vos prefieras. Y después, cuando quieras venderla, vas a poder venderla en la moneda opuesta también si querés hacerlo. O sea, podés comprar en pesos y salir en pesos, comprar en pesos y salir en dólares, comprar en dólares y salir en dólares o comprar en dólares y salir en pesos. Eso depende de cada uno. La forma de encontrar las obligaciones negociables es muy sencilla. Vamos a ir a la parte superior donde dice cotizaciones. En este caso estoy en bull market que muchos me preguntan si voy a seguir en bull y la respuesta es probablemente no. Pero ya vamos a explicar en otro video, no quiero hacerlo demasiado extenso este. Así que vamos a ir a la parte de obligaciones negociables y acá vamos a buscar el ticker de la obligación negociable que queramos. En este caso IRC9, como podés ver tenemos 9O y 9D, como te decía antes. Elegís la que quieras y compras la que quieras si es que querés comprar alguna. Y esto es muy importante. Nada de este video es una recomendación de compra o recomendación de inversión. Simplemente son las tres que me parecen mejor a mí y los motivos por los cuales me parecen las mejores. Ahora, todos los datos que voy a mostrar a continuación, como te decía antes, son datos que ya están explicados en otro video de cómo encontrarlos. Por ende no lo voy a explicar ahora, así que pasamos directamente a la información. En este caso tenemos la carta de IRC9 de este 2022, de junio de este 2022. Y me parece interesante mostrar este gráfico, básicamente, que dice las ventas de los locatarios en millones de pesos, básicamente. Y vemos cómo del 2007 al día de hoy, básicamente el 2022 que estamos grabando este video, han tenido distintas fluctuaciones. Y como el mercado siempre se maneja básicamente por ciclos, hemos tenido el ciclo alcista, el ciclo bajista luego. Pero un dato importante es que en el 2021 vimos el valor, uno de los valores más bajos desde hacía años. O sea, desde los últimos 15 años aproximadamente, vemos que el 2021 fue uno de los años más bajos de todos. En lo que es venta de inmuebles, que es a lo que básicamente se dedica esta empresa, una empresa del sector inmobiliario. Aún así, teniendo esto en cuenta, IRC9 pagó sus obligaciones negociables. ¿Qué significa esto? Básicamente que es una empresa que desde ese lado nos da un buen nivel de confianza a los inversores. Ahora, este año 2022 vimos cómo prácticamente se duplicaron las ventas, obviamente, digamos, de estos mismos valores de inmuebles. Y en ese caso vemos, evidentemente, una gran mejoría, lo cual nos deja absolutamente tranquilos, o un poco más tranquilos al menos, de que IRC9 tiene capacidad de pago de obligaciones negociables, o sea, de pago de deudas. Pero ahora nos venimos a otro PDF, básicamente, para ver el estado de balance de la empresa. ¿Qué es el estado de balance? Básicamente es un estado contable. No nos vamos a poner a profundizar acá, simplemente vamos a ir a la parte más simple y fácil para que vos lo puedas entender perfectamente en caso de que no tengas conocimientos contables o sobre inversiones. Pero, si los querés y querés profundizar, más adelante vamos a hacer algunas aclaraciones. En definitiva, venimos a la parte donde dice activo, ¿sí? Más específicamente la que dice activo corriente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el dinero que la empresa tiene disponible para gastar de acá a los próximos 12 meses? Como podés ver, si yo voy a la parte donde dice total de activo corriente, vemos que el valor es de 42.000 aproximadamente. Este 42.000 en realidad está en millones, o sea, que serían 42.000 millones de pesos, pero nos vamos a quedar simplemente con el 42, ¿ok? O sea, tenemos 42 de activo corriente. 42 pesos, vamos a decir, que la empresa puede gastar de acá a 12 meses. Si nos deslizamos hacia abajo, vemos que el total del pasivo corriente, el pasivo es básicamente la deuda que tiene la empresa, por decirlo de alguna forma sencilla, es de 86. Entonces, la empresa tiene para gastar 42, pero debe 86, o sea, debe más del doble. ¿Qué podemos especular en base a esto? Bueno, básicamente que es una empresa que tiene un poco de riesgo de liquidez, porque debe más de lo que tiene, así que mucho cuidado con eso. Ahora, ¿por qué esa es una de mis empresas favoritas y tiene este problema de liquidez? Porque el rubro al que se dedica esta empresa, el rubro inmobiliario, no suele tener tanto nivel de liquidez. O sea que es lógico que esta empresa no posea una liquidez adecuada, tal vez, o no una adecuada al menos para el mercado promedio. Pero para este tipo de industrias es una liquidez que al menos yo acepto. A esto también le tenemos que sumar el hecho de que vimos cómo el 2021 pagó sus deudas a pesar de haber sido un año malo. O sea que este año siendo un año mejor, un año favorable, tenemos entonces todavía mejores perspectivas. Ahora nos venimos a otro PDF y en este caso vamos a ver cuánto paga la empresa. Vamos a hacer un zoom acá. Como podemos ver, una tasa nominal anual del 10% es la que nos ofrece IRSA específicamente. Y el vencimiento es a básicamente, bueno, tres años de cuando fue emitida, que básicamente vence el año que viene, en el 2023. Eso simplemente como dato, pero vamos a seguir evaluando la capacidad de pago de la empresa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a evaluar un ratio que se conoce como Debt Equity. Debt Equity es básicamente, Debt significa deuda y Equity significa patrimonio. Y lo que hace es justamente dividir la deuda, Debt, entre el Equity, o sea el patrimonio. Y esto nos da como resultado que, básicamente, la proporción, digamos, de cuánto tiene financiado a través de deuda y cuánto tiene financiado a través de patrimonio. Por ende, ¿cómo hacemos este cálculo? Bueno, es muy sencillo. Vamos a donde dice patrimonio neto, que lo tenemos acá, a la parte inferior, que dice total del patrimonio neto, y vemos que es de 169, ¿ok? Y luego, más abajo, vemos que el total del pasivo es de 203. O sea que dividimos 203 entre el valor que teníamos de Equity, básicamente, el del total del patrimonio, de 169. Por ende, Debt Equity es el que te está apareciendo en pantalla. ¿Y qué significa esto, básicamente? Bien, significa que la empresa tiene unos valores de solvencia totalmente aceptables, porque el valor que solemos buscar es 2.5 más o menos, y de ahí para abajo, o sea, a que a más bajo sea mejor. Y este valor es menos de la mitad de ese número, por ende, está muy bien de solvencia. Ahora, si hay cosas que te están quedando en el aire, o si quieres seguir profundizando en esto que se llama análisis fundamental de acciones, te vamos a dejar nuestro curso ahí, para que puedas profesionalizarte en este campo, empezando completamente desde cero. Y además, quiero darte un tip súper, súper rápido, efectivo y fácil para ver cuándo vencen las obligaciones negociables y qué rendimiento te van a dar, porque es algo realmente muy útil y que no tengas que estar entrando a la web del MAE y empezar a buscar por ahí a ver dónde está este valor, porque encima no en todos los papeles está y no siempre es fácil de encontrar. Así que vamos a ver de una manera fácil y rápida. Una vez que estamos en el broker que vos utilices, en este caso, tengo Google Market, vamos a la parte de operar y acá, cargar orden. Una vez que estás acá, vas a cargar el ticker o el símbolo, en este caso, a la obligación negocial que estés analizando. En este caso voy a escribir IRC9 y como podés ver me dice IRC9 o guión o obligación negociable, o sea, ONIRSA, USD, o sea que pagan dólares. Y tenemos que dice 10%. Ese es básicamente, bueno, el interés que nos va a dar de forma anual. Y a la derecha tenemos cuándo vence, que básicamente es en el 2023. Por último, otro valor que te puede servir para vos a la hora de analizar acciones de este estilo, lo que vas a hacer es comparar básicamente si ganó dinero y redujo la deuda. Esas dos cosas son muy importantes. ¿Y cómo haces para verlo? Bueno, muy fácil. Como podés ver acá tenemos la columna del año 2022 y al lado de la del 2021. Si yo voy al total del activo, vemos que es de 372 este 2022, mientras que el 2021 era de 365. Acá ya tenemos 7 más. Este 7 más en realidad son 7 mil millones, lo cual es una buena diferencia. Y si vamos hacia la parte de abajo, vemos que el total del pasivo teníamos 203, el actual, y el año pasado era 229. O sea, de activo, o sea, el dinero que tiene la empresa, vimos que lo aumentó 7 mil millones más. Mientras que el pasivo lo disminuyó, o sea, lo redujo también bastante. En este caso son 26 mil millones de pesos menos en deuda, lo cual es un buen valor. Así que por estos motivos, por el interés que da, por la capacidad de pago de la empresa, por la solvencia que tiene, es que yo elijo a IRC9O, o en el caso de que lo quieras comprar en dólares, IRC9D, como una de las mejores obligaciones negociables en el top 3. Igualmente hay que hacer la aclaración de que no es tan ordenada, si no significa que la primera sea mejor o peor que la última, simplemente son las tres que más me gustan a mí. Habiendo dejado esto en claro, vamos a pasar ahora un poquito más rápido con la segunda obligación negociable. Y en este caso es de la empresa Tarjeta Naranja. El tíger de la obligación negociable es TN47O. Y al igual que la de IRC9N nos va a pagar en dólares invirtiendo en pesos. Acá vamos a ir directamente a la última hoja del PDF que nos ofrece, que básicamente vamos a ver el balance. Esta vez está en inglés, pero los datos son exactamente igual, solamente que lógicamente traduciéndolos en inglés. Como vemos dice balance sheet, en vez de estado consolidado de balance, o bueno, hay distintas formas de llamarle. Pero vamos a ver los mismos números, exactamente los mismos. Tenemos el total current assets, o sea, básicamente los activos corrientes que veíamos recién. En este 2021, que es el dato que tenemos acá, esta empresa no encontré datos de este 2022, ni siquiera en su web de Investor Relations, o sea que nos vamos a quedar con los datos afines, o sea, a cierres del año pasado. A aproximadamente tres cuartos de año, ¿sí? Que muchos dirán, ok, en ese plazo la empresa puede cambiar bastante, pero recordemos que el análisis fundamental hace análisis a largo plazo, por ende vamos a comparar generalmente año con año, como viste recién, 2022 como 2021, y en este caso 2021 contra 2020. Por ende, el total current assets, si lo dividimos entre el total current liabilities, o sea, el activo corriente contra el pasivo corriente, para ver qué diferencia hay, nos da un resultado que está apareciendo en pantalla. ¿Qué significa este valor? Básicamente que la empresa, por cada peso que debe, tiene un peso con 20 centavos, que obviamente uno si lo mide en un peso con 20 centavos, no hay mucha diferencia, pero esto ha medido en miles de millones de pesos, entonces tenemos valores muchísimo más interesantes. O sea que la empresa es líquida, sí, es líquida, tenemos buen nivel de liquidez. Ahora, ¿cómo se encuentra la disolvencia? Bueno, de nuevo calculamos el debt equity, no voy a explicar de nuevo el cómo, porque ya lo viste antes, pero simplemente hacemos la división, y nos da el resultado que está apareciendo en pantalla. Ahora, este valor está, la realidad que bastante por encima del ratio de disolvencia, que yo suelo buscar, pero, ¿por qué la sigo eligiendo básicamente, a esta obligación negociable, o a básicamente tarjeta naranja, para pagarme la obligación negociable? Simplemente por el hecho de que es una empresa líquida, entonces, como yo no espero que tenga problemas de pago de deudas en el corto plazo, la mantengo después, en todo caso, si veo que cambian los fundamentales, elegiré tal vez venderla. Esta obligación negociable también, al igual que la de IRSA, vence en el 2023, o sea, el año que viene, y nos va a pagar un interés del 7%. Este es otro dato interesante a conocer, porque, como dijimos, es una empresa que tiene liquidez, o sea, pago de deudas en los próximos 12 meses, pero vence en los próximos 12 meses, o sea, que dentro de todos tenemos ratios aceptables, para la empresa, o al menos para el momento en el que nosotros queremos invertir en la empresa. Quiero aprovechar también para responder algo que muchas veces nos preguntan, y es, cuando ven este tipo de video de los inversores, ok, Ariel, pero hay alguna forma de yo seguir tus inversiones, o que vos gestiones mi cartera, o tenés algún fondo de inversiones, o algo así. Si bien estoy desarrollando el fondo común de inversiones, pero eso falta bastante, de momento lo que podés hacer es suscribirte a Invercopy, que vas a tener los enlaces en las tarjetitas, y también en la descripción de este video, que básicamente es un copy trading mío, o sea, podés copiar básicamente mis inversiones sin vos tener que hacer nada. Es muy similar a un fondo común de inversiones, así que eso es lo más cercano que tenemos hoy en día para ofrecer, y la realidad es que es muy accesible. Mientras tanto, pasemos con la tercera obligación negociable. El tíker es MGC9O, y es una obligación negociable de Pampa. Pampa Energía, una empresa que probablemente conozcas, o al menos te suene. Nos venimos en este caso al PDF de Pampa, para ver en este caso, de nuevo al igual que venimos viendo siempre, el balance de la empresa, para saber la capacidad de pago de deudas, y no voy a ponerme a explicar nuevamente, porque ya lo sabés, y se lo explicamos en este mismo video, cómo calculo los ratios, pero el Cameron Ratio, o sea, el ratio de liquidez, el que venimos calculando, comparando el activo corriente contra el pasivo corriente, es el ratio que te está apareciendo en pantalla. ¿Esto qué significa? Bueno, como ya dije, que la empresa tiene, de cada peso que debe, 2,86, o tiene una liquidez altísima, lo cual hace que sea muy probable el pago de deudas. Sin embargo, acá hay una aclaración que hay que hacer, para todas las empresas, es que estamos midiendo, la capacidad de pago de deudas, en pesos, pero estas deudas se pagan en dólares. O sea, que hay que tener cuidado en ese aspecto, con cualquier empresa de Argentina, porque prácticamente todas facturan en pesos. Así que, mucho cuidado con eso. Estas, dentro de todos, son las que yo considero más seguras, y con un interés más atractivo para nosotros, como inversores, teniendo en cuenta el riesgo que estamos asumiendo, en invertir en una empresa, que va a pagar en dólares, pero que es una empresa argentina. Y también vemos un debt equity, del valor que le está apareciendo en pantalla, lo cual está muy por debajo del 2.5 que solemos buscar. O sea que, con un debt equity bajo, y con un current ratio, o sea, un ratio de liquidez alto, tenemos una muy buena empresa, con buenas capacidades de pago de deudas. Y, esta obligación negociable en particular, es la de más largo plazo que yo elegí para este video, ya que vence en el 2026. Y el interés anual que nos va a pagar es de 9.5. O sea, estamos teniendo un rendimiento de prácticamente el 10% en dólares, con una empresa que es muy líquida y muy solvente. O sea, en definitiva, una muy buena oportunidad de inversión, en base a mi criterio y mi tipo de análisis. Si este video te está gustando, te pido por favor que nos lo hagas saber, ya sea con un me gusta, o con un comentario, que ambas cosas son gratis, y a nosotros nos ayuda mucho para saber, qué tipo de contenido es mejor para vos. Por último, te dejo acá un mini curso sobre obligaciones negociables, para que tengas todo el contenido que te falta referente a este tema. Y también vas a tener la web de InverCopy, por si querés directamente copiar mis inversiones, paso a paso, sin tener que hacer absolutamente nada. En cualquiera de los dos casos, muchísimas gracias inversores, y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.